Bienvenidos de nuevo a Fusion UFX, en esta oportunidad vamos a comenzar a hacer una serie de tutoriales sobre reactor, sobre varios plugins interesantes que tenemos ahí. Vamos a comenzar con Audio Waveform, pero lo vamos a trabajar de una manera distinta, no como lo trabajan la mayoría de los youtubers o de las personas que hacen tutoriales sobre esta herramienta. Vamos a trabajar como un modificador. Ahora, sin más que decirles, vamos a la acción. Y comenzamos. Lo primero que vamos a hacer es irnos a nuestro archivo y vamos a importar la fotografía que hemos recortado previamente en Fotopia de nuestro presidente, tirano, dictador, etc. Vamos a hacer lo mismo con el archivo donde tenemos la parodia que vamos a hacer. En este caso vamos a buscarlo, donde tengamos el sonido. Este es un tutorial para explicar Audio Waveform, pero de otra manera. Ahora, vamos acá, aquí nos está, buscamos nuestro archivo. Aquí en Exportación lo tenemos, aquí. Audio, parodia. Buscamos la canción, en este caso que vamos a hacer una parodia, y arrastramos a la línea de tiempo la fotografía. Que esto la pueden buscar por internet, el que quieran, el presidente, tirano o el que quieran. Arrastramos esto hasta la par de lo que va a ser la canción, en este caso. Y nos vamos a ir a Fusion. En Fusion vamos a agarrar y vamos a mover esto un poco de acá para agarrar espacio. Ok. Y nos vamos a ir a Buscar Polígono. Le damos, pinchamos y habilitamos la casilla de Invert. Le damos aquí, pac, ya la habilitamos. Nos volvemos al Media Inc, le damos al 1. Polígono, veamos que estamos en polígono, acercamos un poco, y vamos a trazar una línea poligonal alrededor del labio inferior y la barbilla. Para hacer un movimiento tipo así, South Park, de esos de Terrence and Felix. No sé si ustedes han visto South Park, es una serie que te trinchas de la risa, está muy bien. Y bueno, tienen un par de personajes que son Terrence and Felix. Bueno, vamos a terminar de hacer esto, cerramos aquí. Le damos aquí, pac. Acomodamos un poco, acercamos un poco la parte del labio inferior con la dentadura. Vamos a acomodar un poco aquí, vamos a hacerlo bien. Este detalle lo hacemos aquí, moviendo los puntos del polígono. Bueno, yo creo que ya lo tenemos más o menos como lo estábamos buscando. Entonces lo que vamos a hacer, el siguiente paso es copiar este mismo par de nodos. Le damos a botón derecho y le damos a Copy. Pinchamos fuera, botón derecho otra vez y le damos a Paste. Una vez que ya lo tengamos aquí, lo acercamos y nos vamos a dar al 2 del media in 1.1. Vamos al 2, al 1. Venga, le damos al 1. Le quitamos el botón de Invert y nos va a quedar esto, esta parte de tal. ¿Cómo hacemos? Nos vamos acá y lo vamos a unir con un Merge. Le damos a Merge y vamos a unir el Merge con el media in 1.1. Vamos. Lo unimos y aquí ya nos sale esto acá. ¿Cómo sabemos que está esto bien? Bueno, ahora nos vamos a mover al centro, al eje Y. Y vamos a mover un poquito para ver el movimiento de la boca. Correcto, ahí lo tenemos. Ya tenemos ahí, 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 ahí el movimiento. Vamos a poner 0.5, que era lo que tenía, 0.5, perdón, 0.5. Y vamos a, ahora, a animar esto. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a agregar a un Transforms. Un Transforms, aquí mismo. Le damos a Pack, lo agregamos. Le damos al punto y aquí tenemos para animarlo. Lo podríamos hacer manual, pero para eso nos hemos descargado de Reactor el Plugin Audio Waveform. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Vamos y buscamos aquí el botón de Custom Tool. Este que está acá. Y le damos a Agregar. Pack. Le damos Add. Pero primero pinchamos fuera para que no se nos agregue adentro. Le vamos a comentar que le vamos a darlo afuera. Vamos a operar con él desde fuera. Custom Tool. Add. Aquí. Nos arrastramos acá hasta aquí. Ahora mismo no vemos nada. ¿Qué hacemos? Bueno, nos vamos aquí a Number One. Le damos a Modificar con. Y vamos a buscar Audio Waveform, que es este que está aquí. Pack. Acuérdense que ya no lo recordamos en Reactor. Vamos a Modificadores. Pinchamos. Aquí ya lo tenemos. Y vamos a buscar dónde tenemos nuestro audio. En este caso es el mismo que utilizamos en nuestra parte de edición. Y lo agregamos. Ahora mismo, ¿cómo vinculamos esto para que tenga un movimiento? Bueno, aquí es donde viene la magia. Nos vamos a Tools. Aquí vemos que estamos en Number One. Ok, vamos a Transforms. Y en Center X, botón derecho y buscamos Expression. Nos va a salir este cuadro, justamente Point 0.5. Y vamos a modificar dentro de los corchetes, dejando el 0.5, que fue lo que les mostré, que es el centro y el eje X y Y. Y vamos a colocar dentro de la corchea el nombre de la herramienta Custom Tool 1. Number In 1. Y por qué Number In 1. Porque fue donde nosotros hemos modificado dentro de la Custom Tool. Ok. Así lo tenemos. La boca se ha movido. Vamos a Transform. Vamos a Custom Tool. Number In 1. Por eso ahí fue que es lo que hemos colocado dentro de ese parámetro dentro de Transform para vincularlo. Muy importante cuando vayamos a hacer vinculaciones con expresiones. Es muy importante que lo sepamos. Bueno, el siguiente paso ahora es irnos a Modificador, a Audio Waveform y movernos dentro de estas tres frecuencias y ver cuál es la que más nos conviene a la hora de el movimiento de la boca. Ok. Para dejarlo más cercano. Vamos a poner a ver. Volvemos. Vamos probando. Left In. Todos estos botones los vamos a tocar. Y vamos hasta llegar a colocarlo de la manera que más nos convenga dentro de la animación. Hasta aquí este tutorial de Reactor. Upráctica 1. Y los veré en el próximo tutorial de Reactor Práctica 2. Donde les enseñaré otros plugins de Reactor para DaVinci Resolve. Pinocho sonriendo despertó y Pinocho sonriendo despertó. Pinocho, Pinocho, ay pobre Pinocho.